Parece que está ganando la salida del portero ¡Faro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol salvadoreño Cerote! ¡Mierda! ¡La selección Chapina se pone arriba en el marcador! ¡Gol pupuso Cerote! Aquí sus padres Chapines como siempre ¡Majer! Parece que están desarmando tanto Martoqueo como Anturcios Y ahí se queda prácticamente Freddy Thompson Se lleva su marcador perfectamente Y está con un disparo Enviando la pelota hasta el fondo de la red